Muchas gracias a ti, pues sí, a las seis de la mañana, porque a pesar de que hay más dinero para becas, para personas con discapacidad pobres, sí se recortan temas muy importantes que ayudan a garantizar derechos y ayudan a salir a las personas donde se han sido a la calle, a la escuela, y también las ayudarían a salir de la pobreza. Me refiero al Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público, también un recorte importante en programas educativos, no solamente para personas con discapacidad, sino indígenas e inmigrantes que están en una bolsa. Nos preocupa mucho el recorte a las organizaciones de la sociedad civil del Fondo de Coinversión, hay un recorte importante en salud. Entonces, por eso nos vamos a reunir mañana y a las seis de la mañana, decimos que al que madruga el peje le ayuda, quizás, ¿no? Y nos siremos vestidos con chalecos naranjas, fosforescentes, para que en la mañana brillemos un poco y, pues, vamos a lanzar este mensaje, ojalá seamos escuchados. Bueno, pues, quisimos tocar base para que se ampliara la convocatoria. Por supuesto, aquí le damos la difusión necesaria. Ojalá tengamos, Katia, la posibilidad de hablar contigo el día de mañana también para ver cómo les fue. Tengo entendido que también hay una intención de entrar a la conferencia de prensa para preguntarle directamente a Andrés Manuel López Obrador. Ojalá se pueda dar esta comunicación, porque, bueno, sí, la exigencia directamente de no al recorte de discapacidad es muy importante. Katia, gracias y estamos al pendiente. Mañana hablamos.